¡Hola, hola mis morritos! ¿Cómo están? Espero que todos, 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 todos estén bien. Les cuento que ya los extrañaba, ya tengo más de, yo creo que entre una a dos semanas más o menos que no agarraba la cámara. He andado como que, ay, así medio desganadona y dije, ¿pa' qué agarro la cámara? ¿Para qué? Se supone que aquí venimos para, para divertirnos y olvidarnos ahí de los problemas, el estrés y todo eso. Y pues para yo enseñarles una cara y toda, pues mejor no grabo. Pero ya, ahorita ya, vengo con todo, con todo, con todo, se los prometo. Bueno, ahorita, ¿qué estamos? Creo que estamos a 20, a 20, déjenme verán, 24, 24 de septiembre del 2020. El 18 de septiembre fue cumpleaños de mi placa. No grabé nada porque pues ya saben, ¿no? Que a ella no, no le gusta así como que, mucho que a mí la ande grabando y eso. Así que pues, es su cumpleaños, dije, la voy a dejar, la voy a dejar en paz. Sí tomé unas fotitos y pues aquí se las voy a enseñar las fotos. Estuvo, fue algo tranquilo aquí en la casa. No más nosotros y pues los que, los que la mayoría del tiempo ven, ¿no? Mi mamá hizo, compramos para que hiciera una barbacoa de puerco, quedó bien buena. Que miren, por cierto, estamos a 24 y todavía no lavo la olla. La tengo remojando todavía porque se me pegosteó toda. Está toda pegostea y no puedo quitarle, pues ahí estoy quitándole y poniéndole el agua para que se remoje. Ahorita ya, a ver cómo le hago, pero ya la voy a, la voy a lavar. Ando en friega ahorita. Miren, voy a voltear, miren. Ando en friega, limpiando. Aquí tengo trabajando a la señora de la casa. No crean que la gordita de mi mamá, la, esta, la barredora es la señora de la casa. Ya tenía un montón que no la usaba, la tenía descargada y en el cuarto de la lavadora. Pero no dije ya, anoche la desempolvé, la puse a cargar y ahorita en la mañana la puse en friega. Para que levantara ahí el polvito que anduviera suelto, no había mucho tiradero. Y me voy a poner a hacer, a hacer comida para meterme a bañar ahorita el ratito, porque quiero grabarles el videíto de, como voy a arreglar un poquito ahí donde tengo la máquina del café. Y pues así, pues bueno, espero que todos estén bien. Aquí vamos a andar grabando a ver qué hacemos durante el día. Pues aquí, aquí nos vemos. Les mando un besote, ahorita nos vemos. Bye. Rompió esa chamaca. La ángel y su papá tienen contrato con los cargadores. Fregó la ángel a la... Fregó el cargador de su computadora, pues ahora ahí anda con el mío. Pero hoy le tengo miedo a esa chamaca. Donde me fue de mí o vamos a balear cacahuate. Es bien cochina. Voy a echar agua a las perritas. Pues me iba a poner a hacer la comida, pero mi flaca está ahorita en clases. Y salió... Es ahorita fue el gordito, nada. Y salió y me dijo que si le hacía un huevo. Que si le hacía huevo, así que le voy a hacer huevo y pues más al rato que coma la comida. Toda mexicana, los sarténes adentro del horno. Eso. 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 Miren, esto lo compre el otro día en la, lo compre en el Family Dollar, vamos a empezar a cambiar las cosas aquí también, aquí en la cocina, Doña Tosca, Doña Tosca, qué todo tira aquí, las traigo como que muy para arriba, ¿sabes cómo va? Ahí está, vamos a hacerle unas tortillitas con, vamos a hacerle unas tortillitas con huevo a la flaca, es lo que le gusta. Compré hasta, miren, compré hasta de estos diferentes, bueno, iguales, pero de diferente color para, para ahora, para la decoración de otoño, nomás que como les digo, muchachas, verán, me han dado súper desganada, porque les voy a contar, resulta que me anduve sintiendo así como que medio mal, y yo andaba aferrada que traían el famoso, el famoso coron, pero resulta que no. Fui también igual aquí, les voy a dejar los clips del día que fui, no me dejaron grabar cuando me hicieron el test, porque fui a hacerme el examen, fui a hacerme el examen porque ya de plano, o sea, yo traía los síntomas, lo único que no me había dado fue calentura, calentura no me dio, entonces ya me animé, hice, hice cita y me fui a hacer el examen, les voy a poner el clip ahorita aquí de cuando fuimos. Tengo que llenar unos papeles, muchachas, a ver qué onda, sí, pues ahorita van a venir, ya estamos aquí en el carro, me dieron un sanitizer y pues vamos a esperar, déjenme revisar esto. Pero como les digo, no me dejaron grabar cuando, cuando me puse el, porque yo lo hice, te dan un, un, y sopo se llama, no, como cotonete así, así chiquito, y nada más te tienes que hacer así alrededor, y no me dejaron grabar. Bueno, el caso es que antier, antier, me dieron los resultados y pues negativo, y el Esteban ya me había dicho, porque creo que no les he platicado que yo me dan ataques de pánico y ansiedad, sufro de ansiedad. Entonces me dijo el Esteban, no es eso, me dijo, ya lo traes en la cabeza, porque andas nerviosa y hasta los síntomas tienes y todo, es lo que te pasa todo el tiempo, me dijo que es, pues es tú, tus ataques de pánico y así, no, ya no pienses en eso, tranquila y no sé qué tanto, y no, yo no, es que sí tengo, eres el drama, hermano, pues voy a hacértela, me dijo, para que quedes a gusto, y sí, pues total que fui, gracias a Dios salió negativo, pero yo creo que eso era lo que me traía así como que, ay, pero sea bien ridícula yo, porque pues ni salgo, muchachas, ustedes ven que todo el tiempo aquí, ya voy a empezar a echar eso, ya ven que yo todo el tiempo aquí en la casa, y si llego a salir, pues a la tienda, pero, pero pues nada más, o sea, de volada así, y trato de no estar muy pega a la gente, y ustedes siempre me han visto que con mi cubrebocas y todo, o sea, que era pura, puro, estaba en el coco nomás, ahí que uno se la lleva quemando cinta nomás, ya sabes, pero pues no está de más, verdad, que hacerse la, hacerse la prueba, y a él también se le hicieron en el trabajo, obligatorio, y primero se le hicieron a él, y pues a él le dieron los resultados, primero negativo, lo me dice, a ver, me dice, estoy negativo, si tú estuvieras positiva, ya no hubiera más enfermo, yo también, me dice, pero pues ahí uno, ya sabes, uno no entiende hasta que ve con sus propios ojos, y pues ya, gracias a Dios, gracias a Dios, todo bien, todo bien, y ustedes, a ver, cuéntenme que en esos dos días que hemos estado bien, en esos dos días que hemos estado bien, bien alejados, bien separados, ni un mensajito, nada me mandan, qué bárbaro, no me extrañan, ¿verdad? Ya saben, vayan y búsquenme en Instagram, búsquenme en Facebook, como Cholita Gil Vlog, en los dos, ahí me pueden encontrar, y así también podemos estar en contacto, tengo a dos, tres personitas ahí, que estoy un poquito más así en contacto, como por ejemplo, Blanquita, Blanca Mendoza, tengo a María Corujo, eh, ¿a qué más tengo en Instagram y en Facebook? A María Gaday, tengo a varias, y ahí nos comunicamos de repente, a la vaquita, ¿se acuerdan de la vaquita? Ya tiene mucho que no, que no anda por aquí, Elizabeth Zampeiro, que de hecho le voy a mandar un mensajito, porque ya tiene mucho que no anda por aquí, para saber cómo anda, porque anda malona, ojalá que no, miren, no, pasa el tiradero que tengo, ojalá que todo esté bien, bueno, pues le voy a cortar, porque ya llevo cinco minutos aquí, Dios bendito, listo, ya está aquí el changarro de la flaca, le voy a bajar las sillas, porque las tengo todas encaramadas aquí, gordita, ¿qué andas haciendo atrás de mí? No tengo comida para ella, no he ido a comprar, me dijo mi mamá que tiene, que ella tiene sobrecitos ahí en su casa, nomás que vino mi mamá en la mañana y dejó a la gordita, porque se iba a ir, dice que ella estaba harta de estar encerrada, se la llevaba encerrada, nomás viendo las series a que está viendo, pero ella se enfadó, y se iba a ir a la goodwill, a la goodwill del cochinero, le decimos nosotros, en esa goodwill todo te lo venden por peso, y a ella le gusta, a mí es así de plano, no me gusta, porque aparte que nunca encuentro nada, me da una alergia en cuanto entro, horrible, porque muy sucio, muy polvoso todo, ya flaca, ¿desde cuándo? Miren mi flaca, miren, bien estudiosa, mi flaca hermosa, saluda flaquita, ¿verdad que fue tu cumpleaños? Cuéntales que fue tu birthday, 18 años, cumplió mi bebota, y no te grabó nada, la mami va, que no, gracias a Dios, dijo, ven, pero quieres a las muchachas, si, si las quiere, ven, si las quiere muchachas, nomás que es muy simplita y no quiere salir, no te los vire, de repente, la tengo que agarrar de buenas a mi flaca, para que salgan los videos, así que está fraca, me voy a poner a hacer la comida, porque el Esteban no tarda en llegar también, ay, quiero la varia, es tuya, a ver, espérame, ya estoy aquí haciendo la comida, esta receta, creo muchachas, que ya la tengo aquí en el canal, es la de los taquitos, taquitos finas se llama, esta es la de carne molida con chigorio, creo que ya, ya se las puse, y, está en menos de media hora, es, así como me gusta, me gusta, me gusta que le queden así como bolas a la carne, me gusta desbaratar la vía, ya le vamos a echar un chigorio, este es el chigorio, el chigorio es carne puerco, sazonada, ahora le vamos a echar dos salsas del pato, y, dos caselas, y es todo, that's it, muchachos, a revolver, y, a tapar, que hierva un poquito y listo, mientras vamos a tirar toda la basura, aquí es mi ordis, me chorta que cuando sacas la basura, ya nunca prendes esta maquina, listo muchachos, ya quedo lavada la olla, ya está la comida, esto ya está lavado, voy a secar la, la que va adentro, para ya guardarlo ahí arriba donde va, porque como me estorba aquí, híjole, el que no tenga de estas ollas, en serio que, tienen que irse a comprar una, son buenísimas, sacan un chorrísimo de apuro, súper recomendado, vamos a secar la, la otra que ya la veo, ya está, ya está, tengo años, 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 con esta olla, añales, y la mayoría de mi, la mayoría de mi familia la tiene, mi mamá, mi mamá no más falta, ella no la tiene, usa la mía todo el tiempo, se queda medio embarradita, pero, voy a secar con servilletas, luego se mancha el trato, niña, que andas haciendo, niña, con ese sisi, la Camila ya está jugando con ese sisi, listo, por la escalerita para subirse, y esa la guardamos, acá arriba, voy a aprovechar para, listo, hay un plato, que muro, vemos las marinas, que muro, que muro, con el plato, a ver, que muro, bien, Listo, ahora lo que necesito hacer es ver si tengo sal extra para ponerle el salero que tengo ahí en la estufa, porque siempre ando, siempre ando batallando. Acá tengo, siempre ando batallando a la hora de que necesito usar la sal, porque no tiene sal el botecito, el salero, y si no le pongo yo, pues obvio, no le pone nadie, así que vamos a hacer eso, traigo uñas, que Dios bendito, necesito despintármelos también. Lo vamos a echar a, oye este paquete salió a taquería, todo barrado, lo vamos a echar también a este, porque como es el que estaba usando, ya me lo estaba acabando. A ver, está saliendo, volando para todos lados. Le pongo la mano así aquí abajo, porque tira mucha sal. Vamos a pasarle un trapazo. Al salero, porque parece que me lo tracé de una taquería, todo batido. Y que mensa, no sé ni pa' qué le eches y... Bueno, ahorita lo cambio, porque compré unos para ahora, para la decoración de otoño, ya se me fue el ruido. Ahorita nos vemos. Alguien llegó. Era mi amor, es el que llegó. Venía todo cansado. Lo que pasa es que allá en su trabajo del campo de golf, del casino, están ahorita poniendo la semilla para el campo, pues para que, para lo verde, pues el sacate y eso. Y se meten unas frieguizas, están trabajando hasta 12 horas. Y pues anda cansado. Y luego este es del Hulk, le decimos, porque todo se lo encarama en la espalda, tiene mucha fuerza y todo se lo encarama en la espalda y así, pero pues ya, ya no tiene 30. Así que ya, ya le pesa a mi gordito. ¡Puechito gordito! ¡Ay, amor, esa gorda panzona! Bueno, ahorita nos vemos. Mis morritas, vamos a meter una lavadora. No tengo ropa sucia. Lo que tengo son los trapos con los que se limpia. Todos están sucios. Pero, otra mala noticia, resulta que el foco de aquí de la lavandería no sirve. Miren, parece discoteca. Miren. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Antroxelita! Y como que me marea, como se ve. Ven, tengo que traer esa lámpara. Le quité el gorrito. Miren, ahí está arriba el gorro. Le quité el gorrito, porque... ¡Ay, me marea esa! Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a meter... Voy a bajar esto. Vamos a meter los trapos a lavar. Porque ya no tengo trapos limpios. ¡Ay! Quedé muy alta. Y luego, ¿qué les cuento? Que ahorita en la mañana va la Ángela. Va la Ángela al cuarto y lo me dice... ¡Ah, mabe! Pues ya fui. Y resulta que cuando movió su mochila ahí en su cuarto, andaba una cachora. Nosotros le decimos cachora a las lagartijas, a las lagartijitas chiquitas. Le decimos cachora. Pues andaba una ahí adentro. Porque resulta que el otro día... Saqué yo a la Camila en la noche a que hiciera pis. Y cuando abrí la puerta de la parte de arriba, brincó una. Yo creo que andaba por afuera, pues arriba de la puerta. Pues brincó y cayó y se me fue. No la agarré y yo gritándole como loca al hombre. Y al hombre le valió madralla. Se le fue también. El caso es que le dije al Ángela el otro día... Ángela, le digo, cuando vayas al baño, revisa bien. No vayas a andar la cachora dentro de la taza. Y te... Sabrosea ahí la nasha. Y me tiró a loca. Me tiró a loca hasta ahora que la vio ahí. Pues yo no sé cómo le hice, muchachas. Porque les tengo pavor. Lo que son las víboras, las cachoras o lagartijas. Todo lo que se arrastra. Y los sapos y todo eso. Uy, me dan pavor. Pues agarré la escoba. Uy, miren, fue cochinita. Agarré la escoba y como fui ahí la... Agarré para no matarla. Y me la fui llevando para afuera hasta que la aventé para afuera. Uy, no. Inche susto. Pero bueno. Esa es la historia del día, muchachas. Aquí ya ando metiendo los trapos. Que de hecho son poquitos. Porque ya el Esteban ya meses ahí... Teníamos una canasta ahí en el... En mi recámara. Llena de trapos. Pero ya las subió el Esteban al carro. Así que... Ya no hay mucho que lavar. Voy a meter eso. Y ahorita el ratito voy a meter los... Al ratito voy a meter los... ¿Cómo se llaman? Los trapeadores. También los... Los trapeadores los lavo aquí en la... En la lavadura. Verán, vamos. Voy a ir también por el... Por el otro que estoy usando ahí en la cocina. Ya es hora de lavarlo. Y voy a revisar también ahí en mi... En mi baño. Si no hay trapos. Porque... A veces tengo ahí... Para limpiar el baño y así. Acabo de comer ya. Por ejemplo. El Esteban no ha comido todavía. Porque se fue al... Al banco. Me dijo, voy a ir al banco primero. Y ahorita me da... Pues bueno, dije. A ver. Voy a ir a mi baño. Quiero lavar las sábanas también. Ahí tengo un desastre en mi cuarto. Con la cama. A ver. No hay. No hay, Manu. Aquí tengo uno con el que limpio mis lentes. Este es de la Ángela, pero ella se encarga. ¿De tu ropa, flaca? Tú te encargas de tu ropa. Ay. Ay, muchachos. Con estos días que dejé de bloguear. Hando toda mensa con la cámara. No sé ni qué onda. Pero sí se extraña. Cuando ya estás acostumbrado así a hacer algo. Se extraña. Pero fíjense que... No sé. Se andaba muy para abajo porque... Ni los comentarios, ni nada. Me había dado... Chanza de ir a contestarles. Y me encanta leerlos. Pero, ¿sabe? No sé. No sé qué... Qué deprimencia me agarró. Pero ya. Estamos bien. Estamos bien. ¿Qué quieres, gordis? Ya voy a traer comida al Esteban. No tenemos ni comida para la Camila. Aquí andan las dos pobres gorditas atrás de mí. No más. Queriendo... Queriendo comer. Me voy a llevar de una vez las... Las toallas para... Para lavarlas. Miren, no me he traído todavía... Mi ropa del cuarto de la Jimena. Porque necesito limpiar todo ahí. Porque es un té regal por todos lados. Por esta fregadera que... Que hizo. Y este hombre ya me está invadiendo parte de mi lado. Necesita alivianarse y moverme todo su mugrero para allá. Y miren. Miren, todo está lleno de tierra. Necesito pasarle el trapo. Compré ganchos. Pero no me agradan mucho estos que digamos. Porque marcan la ropa. Pero estaban en oferta el otro día en el Frye. Que viene siendo el Kroger para otras... Para otros lugares. Y... Y me los traje. Bueno. Uy, ya salieron los trapechos. Trapechos. Hoy me quité los lentes. Me recosté un ratito. Y yo creo que estaba soñando. Porque en el clarito oí que sonó la puerta. Clarito oí que sonó la puerta. Y... Me levanté enfriada. Pensé que era el hombre. Para hacerle su comida. Porque... Si les dije no que se fue. Al banco. Pero yo creo que me quedé bien profunda. Porque... No era. Yo creo que estaba soñando que había llegado. Que tengo que empezar a dormirme temprano. Me duermo bien tarde. Es nomás a mí. O ustedes. Coméntenme ahí abajo. Siempre en el cuarto de la lavadora. Tengo mucho polvo por esto que suelta la secadora. Siempre hay polvo. Miren, no te les voy a enseñar. No he pasado el trapo ahorita por ahí. Que vean de lo que les hablo. Espérenme. Vamos a aprovechar y voy a meter... Me doy mucho miedo. Voy a meter los trapeadores de una vez. A lavar. Los trapeadores. Son cuatro. ¡Mi empaca mosa! ¡Qué rico huele! ¿Cuál es lo que te pusiste? Huele bien rico. Se pone una crema en la ángela que huele delicioso. Realmente les voy a decir lo cual. Por donde pasa deja el aroma bien rico. Miren. Este tipo de polvito. ¿Se fijan? Miren. No le he pasado el trapo ahorita. Pero miren. Ahí el piso también. Necesito pasar la aspiradora ahorita. Como he estado lavando todo el día. Me suelta todo eso. Miren. Todo se me llena de polvo. No sé por qué me pasa. No sé si me pase a mí nomás. O sea. A todo. ¿Cuál es la crema que te pones? Enséñanos. Miren. Ah, es la que te acaban de regalar. Le acaban de regalar esta ahora por su cumpleaños. Miren. Es del Baden Body Works. Y se llama Dark Kiss. Huele. Uh. Delicio. ¿Esa quién te la regaló? ¿La Lina o la Narda? La Itzel. La Itzel. La Itzel. La Itzel Buquiz. Huele bien rico. ¿Ya terminaste tus clases, flaca? No. ¿Todavía no? No sé si. Mmm. Muchachas, me invitó mi galán a ver una película. Así que nos vamos a ir a ver una movie. A mi cuarto del desastre, del cochinero. Acaban de comer. Miren, ya tengo todo aquí. Un desastre otra vez. Mi flaca está en break. Bueno. Vamos. Miren, morritos. Hemos terminado la primera película. Creo que trajo dos. Está muy bonita. Déjenme la saco para decirles cómo se llama. Ábrete. Creo que no lo abrí. Yo creo que ya. Miren, es esta. Se llama. The Secret Dare to Dream. Está muy, muy, muy bonita. Se las recomiendo. Ahora vamos a ver esta que se llama. Déjenme ver. Vamos a ver esta que se llama. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Let it snow. ¿Será de Navidad? ¿De qué será? Amo las películas navideñas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿De qué se trata el asunto este? Pedro. No voy a poner pausa. Porque mi hombre fue al baño. No voy a irme a traer algo para... Quiero irme a traer algo para más recorrer. Algo para botanear. Miren dónde está el cojín del sillo. Déjenme ver si aquí ya le puedo poner pausa. Ay, no puedo. Es que déjenme les cuento que a mí me encanta ver los previews. Los avances. Ahí está. Vamos a ver qué agarramos para el carro. Mi hormiguita también anda agarrando algo. Ya venía yo a agarrar algo. ¿Te cambias? Sí, ¿qué quieres? Tira los doritos con chamón. Doritos con chamón. Ah, doritos. No hay. Doritos nachos. No, no, doritos duros. Ah, duritos se acabaron. No hay idea de la pesta del ángel. Tira con salada, no sé. Tenemos... No, déjame sacar todo. Verás, espera. Ok, muchachonas. Estamos por Hachitos Puffets. Y estoy calentando de estos quesitos. Nos gustan con... Nos gustan con queso. Ok, le voy a dar. ¿Quieres ahora, dijiste? No, un vasito, Pris. Ok. Termina calentando. Es un relleno de papas. Me necesito limpiar. Aquí estaba tomando yo nomás que... Se me desvanece. Se me pasó a preguntarle al restaurant de qué tratan la otra. La otra peli-peli. Miren, como no va a estar gorda uno, miren, con este hombre con un sentidor me trajo de mis chocolates. Uno de mis chocolates favoritos y mis galletas favoritas. Él mantiene esta gordura, Dios bendito, de mi vida. Y yo estoy llamada todavía, muchachas, a las 4.53 de la tarde. Ay, como puedo abrir. Valiendo caja. What's? Ay, estoy muy caliente. Mi pobre flaca está en clases No pudo ver la película Me está diciendo Mr. Toxie Que la película desaparece, que es de suspenso Ya me estoy rajando Me estoy comiendo un chocolate ¿Y si está en Aspite en Aspite? Oh, ya te pusiste juglerito ¿Ah, sí? Yo sabía que estaba ahí, pero no más quiero estar seguro Por si acaso Para no mentir Y el control está a un lado de ti Bueno, ahorita nos vemos muchachos Ok, morritas La siguiente película, nada que ver No recomendada No me gustó nada Vamos a juntar el reguero que tenemos aquí en la cocina A ver ¿Saben qué? Antes de juntar aquí en la cocina Me voy a meter a bañar Porque ya de plano todo el día Son las 6.36 de la tarde Ya ando como eco-loco todavía Así que vamos a bañarnos ¿Qué onda es mis morritas? Todo el día andaba en la cocina metida Ahora Ya nos agarró el hambre a los gorditos Voy a hacer ahora lo mismo que comimos temprano Pero en quesadillas Nos vamos a comer en quesadillas Comiendo y viendo la decoración de Erika Ulloa Puso unas cosas hermosas Entonces pues miren Así va Ya están los torro apiadores Aquí en esta bolsa guardo los trapeadores Las motas del trapeador Ya están bien lavaritas Listos para ser usados Como ya les he dicho Yo no tengo casi Déjenme moverlos de aquí No tengo casi como storage En donde voy a dar cosas A ver toallas Miren lo que les digo Como suelta polvo Me bañé Ya me bañé Y les dije No Nada más agarré la cámara Para decirles Vamos a comer Y luego que estaba viendo el video Pero ahorita que estaba viendo el video de Erika Me estaba acordando también Que a todas las que les gusten Los videos de decoración Las invito a que vayan Corriendo Corriendo Con Fabi Mami Y con Oyuki Hernández Porque ellas también tienen videos de Ahora de decoración de otoño Y ay Me ha encantado todo lo que han hecho Para que vayan Y pues vayan también con Con Erika Para que vean Como decoró su comedor Y su Su barrita Yo ya Yo pienso que para mañana Para mañana O para pasado Ya les grabo el video de Primero de la estación del café Y luego del comedor Así que Por hoy Me voy a despedir aquí Para irme corriendo ahorita Editar este video Para subírselos mañana Para que esté todo así Bien calientito Que salga todo Así Calientito Como el pan virote Y Porque ya ven que no hemos tenido Ni un video ¿Quién anda ahí? Le veo Ah Le digo El ángel Ay Te soy mi vida Y pues bueno Me voy a despedir Ya saben Si no están suscritos Los invito a que se suscriban Que me regalen un like Si les gustó el video Pues hoy estuvo muy calmado el asunto Porque no hicimos absolutamente nada No fui ni con mi mamá Siquiera No asumé la nariz Para nada En todo el día Que por cierto Necesito meter Una de las plantas Porque la regué Anoche Y ahí estuvo todo el día afuera A ver si no la meto con todo Y animalitos Y pues sí Me voy a despedir ¿Saben qué? Acompáñenme Acompáñenme a meter la matita Oigan y me da risa Que todo el día ando en pijama Y luego me voy y me baño Y ando Con otra Con otra pijama Bueno Pero ya limpia El onjo Bueno pues voy a meter eso Les voy a poner aquí Vamos a acomodarla Aquí donde va Ayer regué Estas matitas Y le quité la La mamita Para que no se me mojara Y esta condenada Pesa Listo Pues bueno Ahora sí Aquí me despido Les mando Un besotote Un abrazototote A todos Y nos vemos mañana Con todo 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 El favor De Dios Bye Bye